Hola familia digital, bienvenidos a este vídeo donde vamos a hablar sobre un tema, sobre una pregunta que muchísimos de ustedes estudiantes míos me hacen e inclusive es algo que yo mismo me he preguntado 16 años atrás cuando recién empezaba en el mundo laboral de la tecnología y es cómo afecta la edad al momento de querer cambiar de trabajo, al momento de querer elegir otra rama de la tecnología o qué tan requisito indispensable es el hecho de tener una determinada edad y al mismo tiempo al estar hablando de la edad inevitablemente estamos hablando algo que queda sujeto a ese factor que muchas veces es este título universitario, certificación que inclusive no sólo nosotros nos presionamos sino que el mercado nos presiona porque estoy seguro que muchos de ustedes han visto búsquedas laborales en donde piden que tengas 25 años, un título de ingeniero, un máster, un doctorado, un magister en una rama de la tecnología y además tengas 20 años de experiencia. incoherencias como esa sobran muchos. Si vos lo has visto te invito a dejar un comentario justamente compartiendo esto diciendo si yo lo he visto, así marcamos un ranking a ver de cuántas más personas han visto este tipo de cosas. Pero a lo que va este vídeo y lo que yo quiero demostrar es cómo esto no es tan real. De hecho, me interesa hacerlo y te invito a quedarte a ver todo el vídeo porque justamente este es un tema que por lo menos a mí, cuando 16 años atrás empecé en este mundo laboral de la tecnología, me generaba angustia, me presionaba de forma directa o indirecta. ¿Por qué? Porque yo mismo me preguntaba y decía, bueno, si yo elijo una carrera universitaria, ¿cuántas oportunidades voy a tener de cambiar de carrera? Si yo invierto mi tiempo y años en una carrera y después me arrepiento, no me gusta que esto sucede mucho, uno inmediatamente se angustia o dice, bueno, desperdicí todos estos años que he invertido en esta carrera, estuve perdiendo el tiempo, voy a tener menos probabilidades de conseguir empleo porque al momento de estar compitiendo con otras personas yo voy a ser más grande. Y con esto yo quiero desmentir un poco esa situación que de hecho en otros vídeos en mi canal yo lo he hecho, he hablado y les he mostrado evidencia de gente que con 40, 50 años, 60 años ha podido cambiar de rubro o ha cambiado de rama dentro de la tecnología y ha conseguido empleo. De hecho, en mi canal de Twitch, en una entrevista donde hablo con Pablo Tilota, él cuenta su experiencia como a los 50 años sin tener título universitario cambió de trabajo. Así que eso, si les gustan y quieren que hablemos del tema o me lo preguntan en los comentarios, yo les paso los enlaces con los vídeos donde hablo de estos temas. Pero lo interesante acá, les quiero demostrar, no por algo que digo yo, sino que los voy a comportar mi pantalla para que vean el artículo que vamos a ver juntos, como unos chicos de 20 años han dado clases a jueces, fiscales, policías, en este caso de ciberseguridad, porque si estamos en mi canal vamos a hablar de seguridad informática, pero con 20 años sin título universitario han podido darle clases a personas con una gran formación y trascendencia en el tiempo en temas tan importantes como los judiciales. Así que les voy a compartir ahora mi pantalla y vamos a ver, primero me voy a poner los anteojos, así puedo ver en HD. Bien, como verán el artículo que la URL está viendo acá arriba, dice los 20 añeros españoles que dan clase a 40.000 jueces, policías y fiscales en todo el mundo. Obviamente esto yo ya lo resumí como para que sea más rápido para el vídeo. Dice Rafa López, uno de los profesores, tenía una curiosa afición. Vamos a arrancar contando un poco la historia de estos personajes, de estos chicos que con 20 años, en realidad 22 años, han dado clases a personas tan importantes como jueces, fiscales, policías. Acá dice que bueno, ¿qué hacías tú cuando tenías 13 años? Bueno, Rafa López tenía una curiosa afición. No solo jugaba con videojuegos como el Minecraft, sino que además montaba servidores específicos para jugar. Pero su curiosidad iba un poco más allá. A partir de eso empecé a buscar fallos de seguridad en los juegos e intentando solucionar los errores que tenía. Acá hay un punto interesante, ¿no? El ir un poco más allá. Lo que nos permite la tecnología es que justamente todo lo que uno aprenda, todo lo que uno haga, en el mundo tecnológico nos va a ser de utilidad. Porque todo tiene que ver con todo en el mundo de la tecnología. Fíjense de hecho como esta persona a raíz de videojuegos lo logró asociar con la ciberseguridad. Acá tenemos una foto de él. Acá dice, bueno, la especialidad de Rafa es análisis forense. Fíjense qué importante lo que dice acá. Actualmente a sus 20 años ya trabaja en una empresa, bueno, Alpen Testing dedicada a esta disciplina. O sea que con 20 años este chico ha logrado trabajar en análisis forense. Una rama y una materia sumamente importante que siempre cuando me preguntan de informática forense, que de hecho en este canal tienen un minicurso, una lista de reproducción de análisis forense, está en mi canal de YouTube, en este canal que ustedes están viendo ahora. Justamente yo les menciono que yo la entiendo como el último escalón porque ya para llegar a análisis forense necesita saber un montón de otras cosas a priori para llegar a esa materia. Bueno, este muchacho con 20 años que a ver claramente acá hay un ingrediente clave en la receta que lo hemos venido mencionando. El esfuerzo. Esta persona claramente desde su juventud ha invertido el tiempo y se ha esforzado en seguir aprendiendo. No solo jugando videojuegos, sino yendo un poco más allá. Bien, vamos a ver más acá abajo. Dice del instituto a ser campeón de Europa de ciberseguridad. La vida de Rafael ha tenido una trayectoria similar a la de Rafael Sojo. Fíjense iba a caer en saco roto, un dicho al parecer español. En 2017 con 19 años Rafa acudió al campeonato de Europa de ciberseguridad con la selección española y ganó. Acá lo marqué porque justamente lo que les quería mencionar es la importancia de participar. No autobocotearse y pensar que van a perder tiempo o que les va a ir mal. Siempre no lo tienen. Intenten. Gente, prueben. Yo hace dos años atrás cuando empecé a crear contenido a través de internet a ser profesor online jamás me hubiese imaginado llegar a donde estoy hoy y si no lo hubiese intentado nunca hubiese sucedido y tampoco hubiese sabido que hubiese pasado. Y acá llega la parte que les había mencionado en un principio. Dando clases a 40.000 jueces, policías y fiscales. Ambos forman parte, los dos Rafael. Ambos forman parte también de Ciber World Academy. La Academia de Ciberseguridad impulsada por la Escuela Nacional de Policía en Ávila. Más abajo tenemos de alumnos policías de casi todo el mundo. Bueno, en este punto yo me siento también muy identificado con lo que estamos leyendo porque además de yo ser ex policía. Yo tengo un curso online que se llama Espionaje Digital en donde justamente yo enseño los protocolos, el procedimiento que hay que continuar, al que hay que realizar para identificar a una persona a través de internet, para identificar a ciberdelincuentes que extorsionan, amenazan, para justamente cómo preservar esa evidencia, cómo actuar ante la justicia, cómo proceder. Yo tengo muchos estudiantes policías en el mundo que inclusive muchas veces me escriben por otras de mis redes sociales, por otros medios, justamente haciéndome consultas. También tengo estudiantes que no son policías y que justamente han llegado al curso a raíz de sentirse que los han amenazado, los han extorsionado a través de internet. O algún familiar, algún hijo, algún conocido. Entonces dice, bueno, sobre todo la parte de Iberoamérica, pero también distintas policías europeas y hasta Estados Unidos y Asia, dice. El hecho de que jueces, policías fiscales asistan a las clases que dan Rafa López y Rafa Sojo no es casualidad, ya que para ellos es fundamental. Insiste Nevado, quienes están entrevistando. En la Policía Nacional trabajamos con muchos jueces y fiscales que demandan esta formación. Para ponerte en la piel de ciberdelincuente tenés que saber lo que hace. Si no están formados, no tienen base suficiente para hacer su trabajo. Totalmente de acuerdo. Y qué bien le hace a cualquier institución, independiente a la policía o a la justicia, qué bien le hace a una institución y a las personas que buscan actualizarse. Yo estoy seguro que muchos de ustedes se sentirán identificados cuando hablan con determinadas personas y sienten que pueden tener una conversación enriquecedora. O sea, una conversación con una persona que sabe lo que habla. Inclusive que se puede hablar de todo con esa persona y esa es la utilidad también de tener esa curiosidad que te permite ir más allá. Por eso yo hay un dicho que dice que mucho abarca poco apriete y yo siempre voy a decir que quien creó o inventó esa frase es una persona que no le interesa aprender o busca estar en su estatus de confort, logró su objetivo académico o laboral y no quiso salir de ahí y que es respetable. Pero es un grave error pensar en el rubro tecnológico que mucho abarca poco aprieta porque de hecho basta con ver las búsquedas laborales que hoy existen como buscan justamente la integridad entre diferentes conceptos o conocimientos de distintas ramas en lo que es la tecnología. Definitivamente si ustedes quieren ser parte del mundo tecnológico y trabajar en seguridad, programación o lo que sea dentro de lo que es la tecnología sepan y entiendan que la frase que mucho abarca poco apriete acá no entra. De hecho sin ir más lejos yo sé mucho y me encanta el marketing digital y gracias a esos conocimientos considero que también es el hecho de cómo hoy a mí me va a través de internet y la repercusión que he logrado tener. Bien acá dice Eduardo nos presentó a los Rafa y nos quedamos encantados. Recuerda el coordinador de la CiberWall Academy. Nosotros valoramos el talento. Nos da igual que tenga 18 o 65 años. Queremos experiencia pero también el punto de vista de cada profesional. Estamos conociendo a mucha gente interesante y muchos rondan esa edad. Qué bueno lo que dijo acá. Acá puso, lo vuelvo a recalcar acá. Nosotros valoramos el talento. De todas maneras aclaro porque así como leíamos en un principio claramente ambos Rafa, un ingrediente de la receta como yo les decía es el esfuerzo. De nada sirve el talento si el talento no se esfuerza. En el Messi es muy talentoso jugando al fútbol pero de nada le sirve si justamente no se levanta a las 5 de la mañana y juega al fútbol hasta las 11 de la noche. Y juega al fútbol de lunes a lunes los 365 días del año. Y es que puede ser muy talentoso pero el talento de por sí solo no te va a servir. Y acá dice, les da igual que tenga 18 o 65 años. Acompaña con queremos experiencia. Pero ahí yo voy a hacer un paréntesis importante. La experiencia son las cosas que reflexionamos. No necesariamente las cosas que vivimos. ¿A qué me refiero? Si ustedes tienen la capacidad de reflexionar, ser autocríticos o que esto significa asimilar la experiencia de un tercero, ustedes están ganando experiencia. Ustedes no necesitan un martillo y golpearse el martillo al dedo para saber que se van a lastimar. ¿Y por qué? Porque claramente o tienen mucho sentido común o porque les han enseñado, les han dicho que si agarran el martillo y se golpean el dedo con el martillo se van a lastimar. No necesitan hacerlo. Bueno, acá pasa lo mismo. Y acá volvemos a este factor que yo le llamo narcisista, una cuestión de ego. Tanto las personas que utilizan esta falacia de autoridad que dicen, no, porque yo soy ingeniero, yo tengo un determinado título y por eso lo que yo digo tiene que ser verdad. Y lo mismo pasa con los años de experiencia o con las personas mayores que dicen, no, porque yo tengo 60 años, entonces como yo tengo más experiencia que vos, me tenés que escuchar y yo tengo razón. Eso no es así. En realidad es la peor posición que una persona yo considero que puede tener porque justamente cuando uno adopta esa posición inmediatamente dejas de aprender, dejas de ganar experiencia. Y no existen verdades absolutas. De hecho, dependiendo del tema del cual hablemos, van a existir tantas verdades como personas en el mundo. Pero en fin, ese es otro tema de otra conversación. Como verán, con muy corta edad se pueden lograr grandes cosas e inclusive la tecnología nos viene a enseñar que independiente de la edad, uno puede tener la capacidad de poder enseñar a personas con una carrera mucho más amplia que uno, con muchos más años que uno y en temas tan importantes como los policiales, los judiciales, etc. Así que espero que te haya gustado el video. Si te gusta este tipo de contenido, como siempre te invito a dejarme un like, un buen comentario si llegaste a esta parte del video, suscríbete al canal, comparte este video y te dejo un abrazo digital. Gracias por ver el video.